El aumento de casos de COVID-19 también generó, como generó problemas en todos lados, problemas en el Poder Judicial, que tuvo una feria judicial excepcional que hubo entre marzo y abril y extenderá las medidas en la feria judicial que comienza ahora, que comenzó ahora el 25 de diciembre. ¿Cómo afectó la pandemia al Poder Judicial? Lo conversamos con Cristina Cabrera, Presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, y bienvenida, Cabrera. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Buen día. Un año muy excepcional, ¿cómo se ha afectado el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Cómo están los juicios? ¿Hay un atraso que se ha derivado de la pandemia? Bueno, no podemos decir que hay un atraso, hubo una distorsión como en todas las actividades que la pandemia inevitablemente ha tocado, tal vez en menos proporción en algunos aspectos, en el sentido de que, bueno, por supuesto la economía y un montón de cosas se resienten mucho más, y la salud, y en fin. Pero en el Poder Judicial yo creo que en su momento la Suprema Corte de Justicia actuó con premura cuando aún no sabíamos cómo se iba a desenvolver esa situación, ¿verdad? En marzo, cuando recién se inicia este tema de salud, se tomaron medidas rápidamente en consonancia con las tomadas también a nivel nacional. Y ahí fue que se decreta esa feria judicial sanitaria, que significó, sí, por supuesto, una distorsión en el sentido del trabajo normal. O sea, entramos en un sistema de feria que se lentece el trabajo hacia el público. Y luego también después de eso, que se fue normalizando, se trabajó la feria de julio, o sea, lo que era la feria, el feriado tradicional de julio no fue feria, ¿verdad? Trabajamos con medidas sanitarias normales, que se tomaron a todos los niveles, de cuidado, de estacionito social, de parte de la asociación también se reclamó la instalación de mamparas, ¿verdad? En los despachos y en la parte de atención al público. Bueno, y limpieza y demás para poder preservar la salud tanto del funcionariado en general, de los jueces, por supuesto, de todos los que actuaban, y del público que tenía que acudir a los juzgados. Bueno, sí, como decía, eso causó un poco de distorsión, se fue normalizando porque, como digo, el feriado julio se trabajó y con el desarrollo normal de las tareas, y allí fue que se implantó el sistema también de agenda a distancia, ¿verdad? Porque tal vez en los juzgados del interior del país, que tenían menos acceso a los medios tecnológicos, o también en los juzgados de todo lo que sea primera instancia, que tienen muchas audiencias, ¿verdad? Faltaba la apoyatura tecnológica. Y a su vez también la agenda, la agenda que se implementó a distancia, generó algunas distorsiones para, a nivel de abogados, ¿verdad? Para poder tener acceso a la fijación de, al análisis de los casos, a fijación de audiencias y demás, y para pedir hora para acceder a la consulta a nivel de los juzgados. Eso se fue de a poco normalizando, y creo que incluso nosotros tuvimos a nivel de la asociación cuando asumimos, poco después de asumir, una reunión incluso presencial, que todavía estábamos con reuniones presenciales, tuvimos el honor de recibirlos a varios de los directores del Colegio de Abogados, dialogamos sobre estos temas y las dificultades que se presentan, sobre todo en algunas materias, para evitar la aglomeración de gente, las dificultades también que presentaba la agenda electrónica, y buscar medios de facilitar la tarea, tanto desde el punto de vista del personal judicial, como desde el punto de vista de los abogados y del público que accede al servicio, ¿verdad? Ahora, Cabrera... Pero será claro que hubo distorsiones, porque evidentemente esta situación ha distorsionado la vida nacional en todos sus aspectos. ¿Hasta qué punto se ha hecho caso a lo que primero fue un exhorto del Presidente a principios de diciembre, pero luego ya fue una orden porque no se estaba haciendo caso de que en la medida de lo posible, y salvo excepciones, los funcionarios públicos no vayan a trabajar, o sea, trabajen pero a través del teletrabajo y que no vayan a la oficina? Porque tengo entendido que, por lo pronto en algunos juzgados eso no se está aplicando, no se aplicó ni con el exhorto, ni luego cuando vino la orden, cuando sí se había hecho algo más similar al inicio de la pandemia a través del teletrabajo, justamente. Bueno, justamente lo que yo les explicaba ahora fue toda la primera etapa, ¿verdad? La primera etapa donde hubo un estricto cumplimiento, porque digo, el Poder Judicial estuvo muy oportuno con decretar esa feria judicial sanitaria porque no se sabía el alcance, no se sabía ni siquiera las formas de contagio, o sea, había una serie de cosas que se estaban analizando a nivel de los ámbitos de la salud y los servicios públicos cesaron en su trabajo normal y de vino una cierta parálisis, como decíamos hoy, pero que sirvió para evitar, para lograr tener la sanidad que se tuvo a nivel de todo el país y en el caso del Poder Judicial en particular. Después, cuando se fue normalizando el servicio, como en todas las actividades también hubo un cierto relajamiento de esas medidas, la asociación ha estado muy pendiente, sobre todo en esta última etapa, y así lo ha hecho saber a la Suprema Corte de Justicia, mandando justamente ahora en el mes de diciembre, ante la situación de que se daban varios casos, se dieron algunos casos en algunas oficinas, que no fueron intraoficinas los contagios, pero sí que significó la necesidad de paralizar el trabajo, cerrar algunas oficinas, tanto en tribunales de apelaciones hubo dos casos, como en juzgados del interior, colonia, bueno, no tengo bien presente ahora, pero hubo algunos casos que reclamaron, de parte de la asociación reclamamos mayores medidas sanitarias, mayor control, y sobre todo también se ha planteado las circunstancias de imposibilidad a veces, por las malas condiciones o las condiciones inadecuadas de ciertos locales, del Poder Judicial, para cumplir, por ejemplo, con la distancia social, casos de los juzgados de familia, en la calle Uruguay, en Montevideo, casos de juzgados del interior que no tienen sedes adecuadas, los casos también de los juzgados en materia especializada de violencia de género, violencia doméstica en Montevideo, y muchos juzgados del interior que no tienen, como digo, sedes adecuadas, porque el presupuesto del Poder Judicial, como ustedes saben, siempre ha sido menguado, y eso ha llevado a que, bueno, no todas las condiciones están dadas para poder cumplir exactamente. Se ha reclamado desde la asociación que sí se implementen estas medidas, algunas de ellas han sido recogidas en algunas acordadas, en el mes de diciembre hubo varios pronunciamientos, primero se exigía el cumplimiento estricto, luego se dio cuenta, ¿no?, de la autoridad, por la parte de la autoridad máxima del Poder Judicial, de que eso era imposible, de que había necesidad de modificar y flexibilizar esos criterios, la asociación solicita que sin resentir el servicio, porque estamos cumpliendo un servicio público y lo tenemos claro, sin resentir o resentiéndolo del mínimo posible, se cuidara la salud de nuestros funcionarios, de nuestros operarios en todo sentido, y también del público que acudía, es decir, evitar las aglomeraciones, tratar de trabajar a contrahorario, eso también se dispuso, lo solicitó la asociación, también se dispuso, lograr que algunos actos procesales que donde no sea necesario acudir el público, por ejemplo, notificación de sentencias, las sentencias se dictan en audiencia, pero también podemos usar el mecanismo de notificar a domicilio electrónico, que existe el domicilio electrónico, se utiliza en el Poder Judicial hace ya mucho tiempo, y evitar que la gente concurra, lo cual no cercena ningún derecho, porque con una notificación a domicilio, el plazo para la apelación se puede perfectamente, se va a tener, desde ese punto de vista no va a haber ningún derecho coartado. Entonces, en conjunto, como decíamos, también se habló en su momento parte de la asociación con el Colegio de Abogados, y estuvimos de acuerdo en que hay muchas medidas, yo personalmente hablé con el presidente del Colegio de Abogados, que me llamó, tuvo la deferencia de comunicarse conmigo para hablar de estos temas, y allí entendíamos que hay muchos actos y mucha actividad judicial que se puede cumplir a distancia. Después también el teletrabajo, tal vez los que estábamos más preparados éramos los tribunales de apelaciones, porque ya teníamos la firma electrónica y el trabajo a distancia instalados cuando surge la pandemia, excepto dos de los tribunales que justamente fueron uno de los encargados de feria, después mi tribunal fue encargado de feria judicial sanitaria, y se cumplió a distancia. Y en el interior se ha ido tratando de implementar y cuidando, como digo siempre, la salud, preservando de todos quienes acuden al servicio judicial, ¿verdad? Cristina Cabrera, Presidenta de la Occión de Magistrados, muchas gracias por esta entrevista. A las órdenes, gracias a ustedes y feliz año nuevo. Gracias.